y mi querido amigo este la coquita está en la tonalidad tonalidad de la menor no ahora la introducción la introducción de esta forma la canción entera es así no ve no la ¡Gracias! 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 eso baila es más o menos mi estilo de tocar esta cuñita esa es la la introducción es diferente a lo que toca el amigo no bueno ahora si quieres la introducción te mando no la introducción es así empieza la nota todo y pasa a z Ahí nos fue Do 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 Z Do Z Septima y La Entonces así es No, ahora es así, mira Do, no, ve Z Do Z Do Mi La Do mayor Z mayor Do mayor Z mayor Do mayor Mi Septima y La menor Si quieres dime y te lo voy a hacer más detalladito, esa introducción nomás, después ya te voy a mandar el, este como se llama, la canción entera de esa cosita, ¿no? A ver, dime si está bien o no Otra